La pereza, la terquedad, que sean tercos al hablar, felicidad, darme la propuesta, el miedo a fracasar, la divina comedia de Dante Alighieri, The Killers, Mi cama, la lista de Schindler, actuación, el logro sobrevivir siete años en Europa por mis propios medios, la sinceridad, en un hombre la amistad, Superman, mi padre, mi abuelo y mi hermano, feliz. ¡Gracias!